En esta mañana nos sentimos en fiesta en Chiapas de Porzo, porque hoy no solo nos visita nuestro gobernador, sino hace realidad un anhelo de muchas comunidades, de muchos años, una gestión de agentes y comisariados que habían luchado por muchos años a administraciones anteriores y que no habían encontrado respuesta. Este camino es el camino más antiguo que nos lleva a la región de la Concordia, Parral, y todos esos lugares circularon por acá, hoy en día es un pavimento excelente. Por eso nuestro compromiso, nuestra obligación es trabajar con toda honestidad con Chiapas, hacer a un lado y combatir con todo el peso de la ley de la corrupción. No va a haber impunidad, que quede muy claro, no es discurso. Por eso hoy se pueden hacer estas obras, que estén bien hechas, que duren, que el pueblo sepa que su dinero, su recurso, su impuesto, está bien invertido para aprenderlos y darles satisfacción. Eso es lo que queremos. Rutilio Escandón, Gobernador.